Así se enfrentaron comunidades y trabajadores que adelantaban un paro en pala apoyado por Sindispetrol contra la fuerza pública en inmediaciones de la entrada del 21 al proyecto de construcción del puerto internacional de Barranca Bermeja en la vía hacia Yondó, Antioquia. Esa es la primera opción. La segunda opción es que les voy a intervenir. Así de sencillo. Porque nosotros estamos parados en lo de nosotros y nos vamos a hacer respetar aquí en nuestra área. No van a venir gente de afuera y nos van a pasar por encima de nosotros. Nosotros estamos reclamando unos precios justos. Nosotros tampoco estamos pidiendo sueldo petrolero, no señor, pero unos precios justos y un buen trato a los trabajadores. Los uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios que custodiaban a los contratistas y trabajadores que estaban en contra del paro y que querían ingresar a Impala, a laborar, fueron atacados con piedras, palos e incluso con bombas incendiarias. ¡Silencio, silencio! Los manifestantes que se resguardaban en zonas boscosas, algunos encapuchados, fueron contrarrestados por el ESMAD con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Tres manifestantes, entre ellos uno menor de edad, fueron detenidos por las autoridades de policía, Luego de aproximadamente tres horas de enfrentamientos y la situación estuvo controlada, las bolquetas cargadas con material y contratistas que aguardaban protegidos por los uniformados lograron ingresar al proyecto Impala para reanudar sus labores luego de 28 días de cese de actividades. Dos bolquetas y un bus resultaron afectados.